Bueno, vamos a imaginar el siguiente sistema para hablar del error en estado estacionario. Supongamos que acá hay un controlador, la función de transferencia de una planta y una realimentación unitaria por negativo. Entonces acá le vamos a poner etiquetas a cada una de las señales que se ven. Por ejemplo, a la entrada RS, a la salida YDS, a la salida después del controlador UDS y a esta después del sumador restador, podríamos llamarle, a esta salida le vamos a llamar EDS. EDS como la transformada en la plaza del error. ¿Esto qué quiere decir? Sí, entonces EDS, acá lo vemos claramente, es igual a la entrada RDS menos la salida YDS. Si nosotros transformamos eso, o hacemos la transformada inversa, obtenemos que esto es igual al error en el tiempo. Y estas de acá, bueno, con condiciones, bueno, esta es como tal la transformada inversa, R de T menos Y de T. Esto quiere decir que el error es la diferencia entre la entrada y la salida. Vamos entonces a decir, ¿qué pasa con este error cuando T tiene infinito? Que ese sería el error en estado estacionario. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, de lo que hablábamos de la respuesta al impulso de un sistema, de pronto de segundo orden. ¿Cuál es el error en el infinito? ¿Sí? Ese error en el tiempo infinito. ¿Qué pasa ahí? Entonces, aplicamos un límite, entonces vamos a decir que ese error en estado estacionario es igual al límite de T cuando tiene infinito de ese error en el tiempo. Bueno, cuando hacemos entonces nosotros la transformada en la plaz de esto, o de un límite, ¿sí? Tenemos, o bueno, es más fácil resolverlo en, ¿en qué? En la variable de frecuencia S. Entonces lo que hacemos es transformar este límite, ya no cuando T tiene infinito, sino cero. Bueno, eso es como tal la equivalencia de estas expresiones. Y pues para demostrarles tocaría ir a la definición. Entonces no me quiero ir hasta por allá. D S por el error D S. ¿Sí? Entonces al tener nosotros esta expresión de acá, vamos a hallar lo que es ese error D, o bueno, ese E de S, ese error. Entonces acá teníamos nosotros que este error era igual a R de S menos Y de S. Entonces nosotros sabemos R de S, pero no sabemos cuál es Y de S. Entonces, hagámoslo acá a un lado, esperemos que se vea. Ese Y de S sobre R de S es igual a la función de transferencia. Entonces la del lazo abierto primero, que sería C de S por Gp de S sobre 1 más C de S por Gp de S. Y de esta forma podemos obtener Y de S. Entonces pasamos este R de S a multiplicar acá. Listo. Necesitamos R de S menos Y de S. Ya lo tenemos acá. Eso quiere decir que nos quedaría R de S menos esta expresión de acá. Entonces voy a anotarlo así. Y vamos a factorizar R de S. Entonces el error D S, vamos a ponerlo por acá, es igual a R de S factor de 1 menos todo este factor de C de S por Gp de S sobre 1 más C de S por Gp de S. Y tenemos esta primera expresión para el error. Acá podríamos seguirla desarrollando de pronto un poquito más. Pasamos este factor a multiplicar acá, nos queda todo factor común. Y miremos entonces a ver qué pasa. Entonces esto es igual a R de S por, Ahora pasamos este factor de C de S por Gp de S por Gp de S menos C de S por Gp de S. Todo esto sobre 1 más C de S por Gp de S. Este factor de acá se elimina con este factor y por tanto nos quedaría solamente 1 sobre 1 más C de S por Gp de S. Entonces esta sería la expresión del error. Como ya teníamos acá esta expresión del error en estado estacionario, entonces acá simplemente lo cambiamos o reemplazamos el valor de E de S. Por tanto acá nos quedaría S por R de S sobre 1 más C de S por Gp de S. Bueno, teniendo la expresión general del error de estado estacionario, entonces tenemos el error de estado estacionario de, vamos entonces, o bueno, vamos a explicar un poquito a qué viene todo esto. Nosotros tenemos distintas señales de entrada, entonces por decir algo, acá le metemos un escalón, y de pronto nuestro sistema va por ahí arriba o va por acá abajo. Entonces esta diferencia entre estos dos puntos sería el error de estado estacionario. Eso quiere decir que la salida de nuestro sistema no corresponde con la entrada, entonces hay un error grande, alguna pérdida o algún exceso de gasto de energía que digamos no debería ocurrir. Lo ideal en los sistemas entonces sería que nosotros le insertáramos un voltio y a la salida nos saliera un voltio. Entonces, lo que se intenta es mirar ante distintas señales qué error se obtiene. Entonces por decir algo, el error al escalón, entonces hubo acá un errorcito. El error ya no es el escalón, sino de una rampa. Recordemos que la rampa como tal no es una salida acotada, pero pues nos ayuda a entender cómo funciona el sistema. Entonces por decir algo, el sistema es oscilatorio y comienza así, o el sistema va hacia arriba. Entonces eso tampoco es conveniente. Este sería un error de velocidad. Y acá, por decir algo, una exponencial creciente, por decir algo, un t al cuadrado, una potencia, podría ser de este estilo y el sistema no reaccionar. Entonces, pues acá tendríamos otro error con respecto a esos puntos. Entonces, lo que se acostumbra hacer es diseñar de acuerdo al error de esas tres señales. Entonces por decir algo, el error de estado estacionario de un escalón, de un escalón, no, de un escalón unitario, sí. Entonces acá lo único que se hace es el límite de S cuando tiende a cero de S por EDS. Entonces, el escalón, pongámosle H de S o como le ponemos, U de S. Su transformada de la plaza es 1 sobre S. Entonces acá ponemos 1 sobre S por 1 más C de S por Gp de S. Eso quiere decir que esto se anula y eso es igual al límite de S cuando tiende a cero de 1 sobre 1 más C de S por Gp de S. Ese sería el primero. Entonces vamos a asignarle un subíndice más acorde y lo vamos a llamar error de posición. Sí, así simplemente, error de posición. Acá entonces acostumbramos a llamar a esto de cierta manera como la constante de posición. Esto quiere decir que el error de posición es igual a 1 sobre 1 más la constante de posición. Y por tanto, pues, podríamos pasar esto a ya. Bueno, eso se pueden hacer bastantes cosas. Entonces vamos con el error de posición. El siguiente es el error de velocidad que se hace con la rampa. Entonces el error de velocidad, el E sub B, es igual al límite de S cuando tiende a cero de la función. Entonces la transformada de esa rampa es 1 sobre S cuadrado. Uy, me faltó la S por aquí. S, y acá me queda 1 más C de S por el P de S. Acá entonces se nos va un exponente. Esto pasa acá abajo a dividir. Y esta S, pues, nos quedaría multiplicando. Vamos entonces a hacer el límite de S cuando tiende a cero de 1 sobre S más S por C de S por E P de S. Entonces esta sería nuestra nueva constante de velocidad. Eso quiere decir que el error de velocidad es igual a 1 sobre la constante de velocidad. Para el error de aceleración, entonces, a pesar de que digamos un t cuadrado transformándolo con la transformada de Laplace, nos daría algo así como 2 a la n, pongámosla así, n factorial sobre, se me olvidó, a ver cómo era esto, S a la n más 1, así. Entonces si acá reemplazamos por un 2, por una señal de ese estilo, entonces nos daría 2 factorial. 2 factorial, eso quiere decir que 2 factorial da 2 sobre S al cubo. Pero vamos a aplicarle, pues, por simplificar eso, esta señal, 1 sobre S al cubo, que sería equivalente a nuestro error de aceleración. Entonces el error de aceleración sería igual a, otra vez al límite, de S cuando tiende a 0, de S por 1 sobre S al cubo, sobre 1 más C de S por Gp de S. Esto va a ser igual, entonces al límite de S, esto va a ser igual al límite de S cuando tiende a 0. Acá podríamos nosotros reducir esto, y nos quedaría S cuadrado, bueno acá un 1, S cuadrado más S cuadrado por C de S por Gp de S. Y sería hacer el límite para todas esas funciones. De igual manera, entonces el error de aceleración es igual a 1 sobre la constante de aceleración. Entonces ahí tenemos tela para cortar. Bueno, por último, entonces vamos a hacer gráficamente la representación del error de posición. Si nosotros tenemos que la salida es exactamente igual a la entrada, habría un error de posición de 0 en el infinito, por decir algo que hiciera algo así. Sería un error de posición de 0 igual para este, que de pronto el sistema hiciera algo así. O sea, bien pegadito esa línea. Pero pues eso por lo general no ocurre. Entonces vamos a analizar los siguientes casos. Imaginémonos una curva que se asienta en este valor. Encontramos acá entonces que este error de acá a acá va a ser un error de velocidad menor que 0. Error de velocidad, no, perdón, acá es error de posición. Si encontramos una señal así, va a ser un error de posición mayor que 0. Acá es como que se maneja diferente, ¿cierto? Imaginémonos una señal que llega y hace esto. Entonces el error de posición para esta es menor que 0. Y digamos una señal que haga más o menos esto, entonces el error de posición va a ser mayor que 0. Si suponemos entonces que por alguna razón la señal llegó a este valor y se quedó constante, entonces el error, perdón, acá no es de posición, este es de velocidad porque es una rampa unitaria. El error de velocidad va a tender al infinito porque a medida de que esto vaya creciendo, esta distancia, en el infinito va a hacerse infinito, precisamente. Acá por decir algo, una rampa que sube más rápido, que tendría un error de aceleración menor que 0. Acá está que de pronto va subiendo más lento, entonces un error de velocidad mayor que 0. E igual se presenta de pronto un gas que o bien sea rampa o bien sea constante o cualquiera de las dos, va a tener un error de velocidad que tiende a infinito. Entonces todas esas son las consideraciones. A medida que esto vaya creciendo, la distancia en el infinito va a ser infinito.